Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siento que estoy agoniendo susurrando Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh nana, oh Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Oh nana, 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 mira la luna y siente que estoy agoniendo susurrando Ay, como una rosa la conquiste, bailando danza me la lleve Y sin brisa yo la mueve, sin tocarla la desnude Puso hermosa, bien lo sabe, todo el día luego sabe que me tiene loco con ese baile Ay, 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 ay Que calor, oh, en la arena, tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol Nena, que problema si te hago el amor Si te hago el amor Cuando me bailas así, de ti quiero repetir Los besos que tú me das, mami yo te lo advertí Deja que fluya la temperatura tuya Dios bendiga esas nalgas suyas A ti no hay quien te sustituya Sí, cuando sale el sol Ya te quiero ver Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Tengo los ojos, después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo La solida la maté Estoy brillando de lejos el cuello Lo tengo lleno de vivíes Tiempo no te veía Ya 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 ya